¿Qué es el Museo Interactivo de Economía? De pobres y de pobres viejos, que ese es el peor de los escenarios. Las cosas y las estadísticas que yo ya te he compartido en el blog son no de miedo, son de terror. Pero hoy quiero compartir que estamos aquí en un área donde dice cómo se ha triplicado el consumo de agua en los últimos 50 años y cómo serían las cosas si no hacemos nada para cuidar el agua. Pues el ahorro es algo muy similar. Si nosotros ahorramos para nuestro retiro y ahorramos lo suficiente, dentro de 30 años vamos a llegar a ser un país de lo que nosotros llamamos rucos, ricos y sanos. Porque además tenemos que cuidar nuestra salud. Si nosotros desde el día de hoy empezamos a ahorrar una parte importante de nuestro ingreso, al menos un peso de cada 10 que ganamos, y empezamos a hacer nuestros 30 minutos de ejercicio, dentro de 30 años vamos a ser un país rico. ¿Y por qué digo rico? Porque ahora hoy los jóvenes mueven la economía a través de su trabajo. En 30 años, si nosotros llegamos a ahorrar lo suficiente para nuestro retiro, vamos a tener dinero para gastar. Y al gastar, como ya te expliqué en la cápsula anterior, al gastar vamos a mover la economía. Entonces, si nosotros llegamos a ser un país de jóvenes ahorradores, vamos a llegar a ser un país de viejos ricos. Y al llegar a ser un país de viejos ricos, vamos a tener con qué gastar y con qué pagar nuestro seguro de gastos médicos, nuestros medicamentos, nuestros viajes y todas las cosas que necesitamos para vivir. Y ese dinero que nosotros, como viejos, vamos a gastar en la economía, va a mover a la economía. ¿Y qué va a pasar si nosotros no ahorramos hoy? Pues la economía va a estar detenida y vamos a estar dependiendo de que otras personas nos den, o inclusive el mismo gobierno. Y el gobierno no va a poder darnos dinero porque el gobierno depende, como ya te explicamos en otra cápsula, de pagar los impuestos y de la gente que paga impuestos a través de su trabajo. Pero, ¿cómo va a haber trabajo si no hay dinero? Entonces, lo que hoy quiero explicarte es que las cosas van a estar mal si hoy no hacemos nada. Y que hoy depende de nosotros cuidar nuestro retiro, como ya te lo he dicho infinitamente. Pero quiero estar todo el tiempo porque los números nos dicen que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, no vamos a llegar a ser un país de rucos, ricos y sanos, sino vamos a llegar a ser un país de rucos, pobres y además enfermos. Al final del día, tú tienes la decisión de ahorrar, de ahorrar para tu retiro porque finalmente el que va a vivir de una o de otra forma vas a ser tú. Así como el agua tiene el riesgo de acabarse, si no la cuidamos solamente, también el dinero. Entonces, hoy quiero insistirte en que está en nuestras manos hacer algo para que nuestra economía no se detenga dentro de 30 años, sino que nuestra economía siga moviéndose. Y no lleguemos a ser como lo que hoy es Europa, que tiene problemas de transiciones y muchas más cosas. Esta es la cápsula que quería grabarte el día de hoy. Te doy las gracias por ver el video. Le doy las gracias al Museo Omide por todas estas facilidades que nos está dando. Recuerda que ya estamos en redes sociales. Aquí arriba puedes ver nuestras redes sociales. En la parte de abajo te puedes suscribir al canal de YouTube de Previsión Financiera. Y bueno, por favor, cuídate mucho y ahorra. Gracias. Gracias. Gracias.